Te tocó jugarla en el 97, ¿no? Me parece. Aquella que vio la sorpresa de la que muy pocos esperaban. Aquella selección alterna que se le diminó, ¿no? Ponte, nosotros fuimos avanzando, ¿no? Y hubo varios jugadores. Ponte, lo que yo supe, ¿no? El caso de Miguelón, de Miranda, ¿no? Miguel ya se iba a ir a Boca ese año. Y lo van a ver justo el partido con Brasil. Imagínate, nos meten siete, ¿no? O sea... Y después va Córdoba. O sea, lo que yo me entero es que ese partido lo van a ver, porque la Copa América fue muy buena para nosotros, en el sentido que le ganamos a Brasil, le ganamos a Uruguay, le ganamos a Argentina. Pero, mira, a veces se da de esa manera. Mira, ahora último Perú fue tercero en la última Copa América, ¿no? Antes del partido con Brasil, porque debutamos justamente contra Brasil, dentro del camerino, previo al partido, es ansiedad, es temor, es ganas, es demasiado respeto. ¿De lo que puede ocurrir enfrentar a un equipo que tiene a través de los mejores del mundo? Claro, mira, nosotros nos tocó agarrar a Brasil, que fue el último campeón mundial. No, o sea, dentro de un camerino siempre hay la ansiedad, todo el tema, ¿no? De hacer bien las cosas, de que te vaya bien como jugador, de que estás pensando en este partido voy a ser el mejor. O sea, a mí me enseñaron un tema, ¿no? De que el jugador cuando entra a un campo tiene que entrar pensando que va a ser el mejor, voy a ser el mejor y va a salir siendo el mejor. ¿No hay temor? No, temor no, yo creo que hay ansiedad. O sea, la ansiedad de querer salir al partido, de querer escuchar a la gente, de querer escuchar esos cánticos, porque creo que al jugador lo que le pone la piel de gallina es eso, ¿no? Brasil, prácticamente también se está renovando. O sea, es una nueva selección, o sea, tiene jugadores ya que están en las cúspidas, ¿no? Pero yo creo que Perú, para mí, o sea, cuando le toque jugar va a tener que esperar. No creo que lo vaya a buscar. Es muy complicado ir a buscar un equipo así como Brasil, como Argentina, ¿no? Uno tiene que saber. Ya el técnico sabrá cómo lo aplica, ¿no? En ese sentido, pero se supone que buscas una estrategia de cómo enfrentar a los rivales más duros. Ponte, yo creo que Perú hizo muy buena Copa América porque supo cómo enfrentar a los rivales, ¿no? Fue consciente de su realidad también, ¿no? Es que uno tiene que ser consciente. O sea, si yo tengo 5 soles, no voy a querer comprarme algo de 100 soles. Entonces, tengo que aplicarse con mi realidad, ¿no? No te voy a pedir que me digas cómo hay que jugarle ahora a Brasil, ¿no? Obviamente. Pero de lo que te pasó a ti, de la experiencia que tuviste como futbolista, ahora como técnico, ¿qué enseñanza puedes sacar de aquella oportunidad? Ponte, a nosotros nos fue muy bien cuando nosotros arrancamos con Uruguay, la Copa América, y ganamos 1-0 con Uruguay. Después nos tocó Bolivia, perdimos, nos tocó Argentina y ganamos. Yo creo que uno tiene que ver según tus perspectivas y tu realidad en el momento, en la actualidad. Yo creo que, para mí, o sea, si yo volviera al momento pasado, cuando nos tocó jugar esa Copa América, había que esperarlo a Brasil. Había que esperarlo y contragolpearlo porque es muy complicado ir a buscar un equipo. O sea, no a buscar, vamos a jugar de igual a igual, no a buscarlo. Pero, ¿por qué? Porque acá venía el ímpetu de que habíamos ganado a todos los equipos grandes y nos tocaba jugar con Brasil, ¿no? Y uno, en ese momento, a veces uno se enfría, uno busca simplemente. ¿Es Brasil ahora el mejor de estos equipos que vienen en plantilla? O por ahí lo he hecho por Colombia, le da también un cartel distinto, Argentina siempre es tal, o Chile por ser local, tal vez, porque creo que de todos los sudamericanos, Chile es el que por ahí ha tenido la, no sé si suerte o la capacidad de ganarle a Brasil y a Argentina no hace mucho, ¿no? En su localidad. Pero, vamos a ser sinceros, o sea, Brasil, dentro de todos, es un país de 150 millones de habitantes. Por algo saca jugadores, por todo lado. O sea, yo creo que siempre con Brasil hay que tener un cuidado muy especial, ¿no? Después viene, para mí, o sea, después de Brasil viene Argentina, viene Chile, que está en una escala más, para mí Chile está en una escala más abajo. ¿No le da muchos puntos a Chile? No, no, sí le doy puntos, porque es el local, Ponte Colomia fue campeón en la Copa América cuando le hizo el local. Pero Brasil siempre va a tener un punto arriba por el tema de que saca muchos jugadores y tiene jugadores de calidad, ¿no? O sea, es muy complicado para mí ir a jugar a Ponte Igual, igual con Brasil. Yo creo que la Copa América es el mejor, la mejor pre para llegar bien al Mundial, ¿no? ¿Con qué ericción? Si somos realistas, yo creo que sí. O sea, el peruano tiene que ser realista del momento, de la actualidad, de lo que se ve actualmente en el país, ¿no? De los jugadores que tenemos. Cuando Perú fue realista, llegó a ser tercero en una Copa América. ¿Y lucharon una decisión de peruano también? Claro, cuando fue realista. La última aleatoria que peleaban fue en el año 98. ¿Qué significa ser realista? ¿Salir y esperar a los equipos? ¿Salir en todo caso? No, es realista de tu momento. Cuando te toca ir a buscar, tienes que ir a buscar, pero saber cuándo tienes que ir a buscar, ¿no? Creo que eso es clave. O sea, que tú sepas tu realidad en el momento, como te dije anteriormente, ¿no? Si yo puedo comprar una chompa de 10 soles, no voy a aspirar a comprar una de 30, teniendo 10 en el bolsillo, ¿no? O sea, yo creo que cuando el jugador llegue mejor preparado a primera, creo que va a rendir mucho más, ¿no? Porque los jugadores que tenemos afuera es por... Porque son innatos, o sea, ya tienen ya los genes, como se dice, ¿no? Pero cuando el jugador llegue mejor preparado a primera, creo que es mucho más fácil va a explotar, ¿no? Por algo el europeo tiene ese tema, ¿no? ¿Pasas en la siguiente fase para terminar? Para mí sí, debemos pasar. No, es que pasa que tú ya pasas en la primera fase, ya, ya, ahí ya pasa. Cuando es uno contra uno puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque ya el jugador asume otra realidad, ya se mete en la cabeza lo que quiere lograr y ya. Subtitulado por Jnkoil